En la vitrina TV saludamos a Jair Rambal, director del club North Star de los Estados Unidos y por supuesto delegado del equipo de Estados Unidos en este festival de Baby Football. ¿Qué tal Jair? Bienvenido. Bueno, un saludo a ti y a todos los televidentes y de Tribuna Deportiva. La vitrina, la vitrina deportiva. Perdón, la vitrina deportiva. Sí señor, la vitrina deportiva y la vitrina TV. Bueno Jair, usted como jugador profesional con Atlético Nacional, campeón también y por supuesto con diferentes clubes, ¿qué le ha logrado aportar a estos niños que está dirigiendo a través de su club y a través de clubes aliados donde viene brindando también el servicio como adiestrador? Bueno, de verdad que es un poco difícil, por lo que vemos es un país donde hay diversidades de deportes. Sin embargo el fútbol está cogiendo hoy en día mucha fuerza y bueno, es de cambiarles un poco la mentalidad y las ganas de lograr un objetivo que es algunos ser futbolistas profesionales. Se les dice que no es fácil, es un poco complicado, es de mucho esfuerzo, mucha disciplina y bueno, esperemos que ellos lo asimilen de la mejor manera. Estos niños que vienen de los Estados Unidos, todos son hijos de padres colombianos o también hay de otros países, padres latinos, ¿cuántos hay natos de allá hijos de pronto de estadounidenses? A ver, hay ecuatorianos, hay salvadoreños, el resto son colombianos, o sea, padres colombianos, pero por obligación todos los niños tienen que ser nacidos en los Estados Unidos. Perfecto. De pronto no han tenido el rendimiento que se esperaba por parte del conjunto, representante de Norteamérica, como usted ya lo decía ahorita, es difícil, es una mentalidad donde de pronto los niños todavía no se han acentuado a esta situación, el viaje, de pronto están más preocupados quizá en su mente por conocer, por pasear, que por de pronto el compromiso con el balón. A ver, no es eso. De pronto son los sueños. Algunos juegan fútbol porque sus papás tienen que hagan algún deporte, que no estén en la casa encerrados, pero acá los niños juegan es por hambre, porque quieren salir adelante, quieren lograr un objetivo. Quizás de ellos de pronto esa es la que hay que cambiarles un poco, pero no, talento hay demasiado y bueno, esperamos seguir desplazando ese talento que hay allá y si se puede venir el siguiente año a hacer una presentación mucho mejor. Yair, lo dejamos porque ya va a iniciar el compromiso y debe también usted estar pendiente allí de sus dirigidos. Bueno, muchísimas gracias y esperemos terminar de la mejor manera este campeonato. Yair Rambales, jugador profesional de fútbol y ahora director técnico, director también de club a través de la vitrina TV, la vitrina deportiva. ¡Suscríbete al canal!